O sea, madre, ustedes saben que cuando uno era niño, uno escuchaba las canciones y uno decía, ay, que suena lindo, suena cabrón, que guau la letra, y dice, ay, cosas lindas. Pero ya después que uno pasa por esa mierda, tú te das cuenta que dices, mierda, la cagué. O sea, madre, la cagué. Y cada canción está escrita, no está escrita por algo, sino que está escrita porque ha pasado alguien por esa situación. Y cuando uno se ve obligado a escuchar esa canción porque sabe que estás pasando por esa situación, bueno, se te caga tu vida, ¿verdad? Se te va para la mierda tu vida. Mierda, es verdad, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti un viaje sin boleto. Voy a hacer de cuenta que no existís. Chavali. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Te juro que nadie más te amará como yo, más hoy. Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto.